¿Qué es la Ruta 178? Y querían sacársela de encima, digamos, para poder certificarlo y avanzar con los pagos. Así que bueno, como vos decías, concretaron el barrio Los Ucles, hicieron toda la traza de la calle 5. En dos etapas, una mano y después la otra. Ahí tuvieron un pequeño problema con la planta asfáltica, no era falta de materiales, sino que no estaba dando la mezcla correcta. Entonces tuvieron que pararla, estuvieron casi dos días sin poder trabajar, tanto aquí como en los demás frentes de trabajo que tienen en la planta de Las Rosas. Hasta que pudieron solucionarlo y avanzar rápidamente. Era un tema de ellos. Era un tema, un problema que tenían ellos en la planta. Sí, sí, estuvimos hablando con el capataz y con los encargados de obra. Y dice que suele pasar, son mecanismos eléctricos, a veces fallan. Algún fusible que salta, alguna advertencia de la máquina hace que no se pueda seguir trabajando. Pero rápidamente lo han solucionado y fíjate que habían hecho media mano en un día y hicieron la otra media mano toda la calle 20, toda la calle 22 y la cortada 17 bis que se repavimentó en prácticamente dos días. Han trabajado muy rápido, muy bien. Así que nosotros estamos muy agradecidos con ellos y han hecho un trabajo muy prolijo. En todas las 5, completaron toda la 22. En la 20 quedó una calle pendiente, que se pavimentó en la 20, que se concretó de asfalto. Correcto. Cuando hicimos la ampliación que hablamos con la Arometa, al hacer una pequeña modificación, quisimos incluir la calle 20. No daban la cantidad de metros cuadrados y las toneladas de asfalto que teníamos contratadas con ellos. Así que, bueno, hicimos la traza que tiene mayor cantidad de vecinos, que es entre 7 y 5. Nos estaría faltando desde la esquina de Guela Técnica, que es la calle 7, hasta la 9. Falta esa cuadra que quedó pendiente. Exacto, la boca calle de la esquina y esa cuadra. Tiene unos 7, 8 vecinos y la escuela técnica. Vamos a estar tratando de solucionar eso para dar una continuidad a la calle 20, que termine o con hormigón o con asfalto, pero que tenga la traza completamente pavimentada. Bien, la intención es cubrir también ese circuito. Sí, sí, sí. La idea es reunirnos con los vecinos y ver cómo podemos hacer. Con el recupero de la obra también, ver si se puede aplicar rápidamente a ese sector y lograr una continuidad de toda la traza pavimentada. Bien, ¿qué le queda a la Aromet en este año? La Aromet, la idea que tiene es, junto con nosotros, es terminar entre el mes que viene y octubre la calle del barrio Belgrano, que es la calle 6. Son 3 cuadras entre lo que es Avenida 21, la esquina del hospital, y la esquina de la nueva escuela 1404, que es calle 27. Es lo último del proyecto de pavimento con el adelanto de la deuda de provincia. Correcto. Es lo último que queda de la licitación original y con eso estarían completando las tareas ellos de pavimentación. ¿Qué fueron? ¿Cuántas cuadras en total entonces? En total termina siendo 26 cuadras. De las 22 que teníamos, pudimos ampliar unas 4 más, con alguna cortadita. Podría llegar a ser 27 si queremos contar las medias cuadras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!